Que Dios los bendiga. Y bueno, esta canción que vamos a cantar a continuación es un tema que compuse, bueno, una locura porque lo hice medio, como unos tequilas, así como están todos ustedes. ¡No, a gusto! Cuando se toma uno un tequila, hombre, se pone uno en otro, en otra diferencia. O sea, estamos en otro mundo y nos ponemos a hacer locuras y esta locura, dije, bueno, yo quiero esperar a una mujer cuando se vaya. 400 mil 20. Tierra Caliente ¿Qué pasó? De repente te busco y ya no estás. No era cierto que me amabas de verdad. O tal vez te fuiste sin mirar atrás. Te fallé. Te hice pasar mala vida, yo lo sé. Siendo tú mi ángel y no te valoré. Si por eso te fuiste, perdóname. Moriré. Si no vienes esta noche, moriré. Tengo hambre, tengo frío y tengo sed. Sé que amarte con locura y con placer. Lloraré. 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 Cuatrocientos mil veinte años, lloraré. Si después de eso yo te volveré a ver. Te daría eternamente mi querer. Vuelve, vuelve, vuelve. Y es que te quiero, chiquilla. Tierra Caliente Te fallé. Te hice pasar mala vida, yo lo sé. Siendo tú mi ángel y no te valoré. Si por eso te fuiste, perdóname. Moriré. Si no vienes esta noche, moriré. Lloraré. Tengo hambre, tengo frío y tengo sed. Sé que amarte con locura y con placer. Lloraré. Cuatrocientos mil veinte años, lloraré. Cuatrocientos mil veinte años, lloraré. Si después de eso yo te volveré a ver. Te daría eternamente mi querer. Te esperaré. ¡Gracias, gracias! Cuatrocientos mil veinte años, ¿se imaginan cómo amar a una mujer? Tanto tiempo esperarlo, tanto tiempo durarlo. ¡Gracias!